Tenemos que encontrar la lógica con la que están escondidas las hojas originales del plan revolucionario de operaciones. Vamos a dejar que Luis avance solo y lo vamos a monitorear. Originalmente la estatua estaba mirando para el otro lado. O sea que tal vez la dieron vuelta con esa intención, para que señalara el mapa, Paletti. Luis, asesinaron al descendiente de Castelli, un tiro en la garganta. Al parecer alguna gente está nerviosa con la posibilidad de que aparezca. Es que 200 años no es tanto. Las huellas del secretario. Un secreto cada vez más oscuro. Jueves a las 22 en Acua Federal.